Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Gracias, muchísimas gracias por estar conmigo hoy una vez más. En el video de hoy les voy a dar unos tips que se los copié a una amiga que es divina, o divina en todo sentido, para ser y estar siempre hermosa. Así que bueno, cuando vea este video me va a regañar porque me puse a publicarle sus consejos, pero bueno, no me importa, tenía que hacerlo. Espero que les encante el video, no se olviden de suscribirse a mi canal y dejarme el comentario cuando terminen de ver. El truco número uno de toda mujer que es bellísima es la alimentación, es comer bien y comer sano. Y no estoy diciendo que hay que hacer dietas estrictísimas, volverse de hambre, ponerse unas fajas que no te dejan respirar, no. Estoy diciendo que hay que cortarle un poquito al alcohol, reducirle a las hamburguesitas, a los taquitos y tratar de meter en tu dieta diaria un poquito más de proteína, de frutas, de verduras, de semillas, de granos, etc. Porque cuando uno come bien, se le nota en el cuerpo, se le nota en la piel, se te nota en el ánimo porque estás con más energía, estás más alegre. No es cuestión de sacar la comida chatarra de tu vida, sino simplemente reducirla y aumentar el consumo de los otros alimentos. Chicas, por favor, mírense las uñas y díganme qué ven. Restos de esmalte, uñas sucias, mal limadas, con cueritos por todas partes, manos resecas, así no puede ser. Las manos es una de las primeras cosas que mira la gente y si las tienes mal cuidadas con restos de esmalte, va a denotar que no te cuidas. Así que a ponerse pilas con las manos y con las uñas, porque cuando una mujer quiere ser bella, las manos son una muestra muy importante de su belleza. Las cejas son el marco de nuestro rostro, son las que definen la mayoría de nuestras expresiones. Y si las tenemos mal cuidadas, si las tenemos despeinadas, si las tenemos feas, pues no va a contribuir a que nos veamos bellas tampoco. Y no te digo que te las depiles si no quieres, pero sí trata de mantenerlas siempre peinadas y organizadas. Tener las cejas lindas nos hace ver mucho más lindas. Tener el cabello limpio es otra de las reglas importantísimas. Nada más feo que el pelo grasiento, que el pelo sucio, y eso tiene que ser una regla muy importante para ti. No digo que tengas que estar con el pelo súper liso, planchado, perfecto todo el tiempo. No, simplemente tener el cabello limpio y organizado. Cuando tienes el pelo mal y sucio, no te ves linda. Vestirse bien es otra de las cosas más importantes para ser siempre bella y estar siempre bella. Porque irte a la oficina, al colegio o a la universidad en chancletas no está bien. Pero tampoco está bien irte a la fiesta que hizo tu amiga en traje de oficina, ¿no es cierto? Entonces eso es a lo que me refiero, de estar bien vestida y apropiada para la ocasión siempre. Eso te va a hacer ver espectacular. Sé tú misma siempre, 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 siempre. No grites, no trates de impresionar a todo el mundo, no trates de que todo el mundo te quiera. Sé libre, sé tú misma, pero trata de que tu personalidad no haga daño a los que estén alrededor tuyo. Sé amable con los demás. De vez en cuando regálate algo. No tiene que ser algo material. Puedes invitar a comer a una amiga. Es súper bien por eso, porque se están dando un gusto y tienes el gusto de estar con tu amiga. Mimar de a ti misma te hace ver mucho más feliz, te hace ver radiante y eso te hace ver bella. De vez en cuando trata de alejarte del caos, trata de alejarte de los problemas. No hay nada mejor que estar en paz con nosotras mismas. Tocas siempre en mantener un buen equilibrio. Y la mejor forma de hacerlo es, por ejemplo, salir a tomar un café con tus amigos, verte con una persona que hace un montón que no veías y querías y quieres mucho. Todas esas cosas alimentan el alma y te hacen ver radiante y espectacular. Viaja, conoce, come cosas nuevas, descubre otros lugares. No te estoy diciendo que te tomes un avión y te vayas a 25.000 kilómetros de tu país. Pero puedes irte, por ejemplo, a un lugar de tu ciudad que todavía no conoces. Las mujeres lindas andan siempre por todos lados, ¿no es cierto? Pues hasta tú también para enriquecerte a ti misma y empezar a tener una vida fabulosa. Quierete mucho, 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 pero mucho. Las mujeres más lindas son seguras de sí mismas. Y eso siempre lo tienes que tener presente, siempre, porque eso lo notan los demás. Así que admírate, cuídate y ámate como a nadie más en el mundo. Porque de esta forma no solo vas a demostrar belleza exterior, sino también muchísima belleza interior. Y bueno, chicas, esto fue todo por ahora. Espero que les haya fascinado el video. Espero que pongan en práctica los trucos porque funcionan increíblemente. Espero que todas quieran ser más bellas cada día. Les mando un beso enorme, gigante. Gracias por estar conmigo una vez más. No se olviden de suscribirse a mi canal, de visitarme en mis redes sociales y de compartir el video para que muchas más amigas de ustedes sepan cómo ser más bellas. Muchos besos gigantes y nos vemos la próxima. ¡Chao!